¿Cuál es la conexión con tu hombre? 1. Te dice, realmente no creo en el matrimonio. Si él es un tipo que realmente no cree en la idea del matrimonio, entonces eso no sería un problema si tú compartes el mismo sentimiento. Sin embargo, si realmente te interesa casarte con la persona con la que estás en una relación a largo plazo, esto puede resultar fatal para tu romance. 2. Él aprovecha la oportunidad para compararte con su ex. 3. De acuerdo, la regla es que nunca debe tener el descaro de compararte con ninguna otra chica en la faz de esta tierra. Pero es especialmente cierto cuando te está comparando con su ex, entonces es cuando sabes que es un hombre al que no puedes tomar en serio. 3. Siempre te juzga, y te dice, ¿por qué te pones eso? En lugar de estar con alguien que te va a juzgar por cómo te ves, o forzarte a usar ciertos tipos de ropa, debes ser soltera. No debes estar con alguien que te haga sentir mal por tu apariencia. 4. Quieres en tu vida a un hombre que te tome en serio por lo que realmente eres. 4. Te dice, creo que deberías concentrarte en hacer las tareas domésticas. No debes tener a un hombre que te niegue tus metas y sueños. Si quieres convertirte en algo más que alguien que se queda en casa todo el día, entonces esa debería ser tu prerrogativa. Él no debería decirte qué hacer con tu vida. 5. Te dice, ¿estás en tu periodo? Si te encuentras con un hombre que trivializa tus ciclos femeninos, entonces no es un hombre que sea lo suficientemente maduro como para ser tomado en serio. Él nunca sería capaz de hacer que tu relación funcione y probablemente deberías abandonarlo. 6. Te dice, eres loca para hablar de eso en este momento. Tu relación nunca va a funcionar si estás con un hombre que no te escucha y te presta atención. Si tu hombre te está diciendo que estás loca solo porque quieres hablar sobre tus pensamientos, y sentimientos, entonces eso definitivamente es una mala señal para tu relación. 7. Te dice, ¿podemos tener una relación abierta? Debes correr. Huir. Esencialmente, es él quien te dice que no puede tomarte lo suficientemente en serio como para comprometerse realmente contigo. Solo está tratando de mantener sus opciones abiertas porque no puede estar contigo para siempre. 8. Te dice, si haces esto, entonces deberíamos terminar la relación. Un tipo que usa ultimatums para hacer que hagas cosas específicas, es un hombre muy manipulador que no deberías tomar en serio. Siempre asegúrate de estar en una relación con alguien que te ama. Y un hombre que te manipula definitivamente no es alguien que te ama. 9. Te dice, siempre tienes que apoyarme. Ya sabes que tu relación nunca va a funcionar cuando estás con alguien que no puede manejar bien las críticas. Él tiene que ser el tipo de persona que maneja su oposición de una manera madura y respetuosa. 10. Sé que te puede sonar como un sueño el hecho de retomar tu relación, pero podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que vagar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias.